Hola amiguitos, buenos días. Espero que todos hayan tenido una muy buena noche y se hayan parado súper felices a ver el nuevo video de YouTube de Aprende con Amigos. Vamos a tener ahorita una canción muy especial de bienvenida que dice así. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien y tú también. Yo estoy bien y tú también. Yo estoy bien y tú también y tú también. Al vecino da la mano, al vecino da la mano, al vecino da la mano, da la mano. Ahora vamos a cantar otra canción que siempre mi gnaresca se la canta porque sé que les encanta en el tiempo del círculo. Dice así. Uno, dos, tres. Ponemos todas nuestras manitas atrás. A ver, todos preparados. Uno, dos, tres. El dedo gordo, el dedo gordo, ¿dónde está? Aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El que señala, el que señala, ¿dónde está? Aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El del medio, el del medio, ¿dónde está? Aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El del anillo, el del anillo, ¿dónde está? Aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. El más pequeño, el más pequeño, ¿dónde está? Aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. Todos los deditos, todos los deditos, ¿dónde está? Aquí está. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy. Yo también. Ahora, vamos a prepararnos todos a cantar una canción súper especial. ¿Cuál será? El conejito. Dice así. Un conejito muy picarón, con colita blanca como el algodón. Su mamá le dijo, mira conejito, no vayas a la escuela con este rabito. Muy desobediente, pronto se cayó. Y mírenle la cola, ¿cómo le quedó? ¡Sucia! Y mírenle la cola, ¿cómo le quedó? ¡Sucia! Misnalesca escogió hoy para ustedes este libro. El libro se llama El Loro Tico Tango, de Ana Witt. Vamos a ver de qué trata el libro. El Loro Tico Tango llevaba en el pico un mango que era menos amarillo que el limón de Filipillo. Y Tico Tango pensó, lo quiero y ¡sas! Se lo quitó. El Loro Tico Tango llevaba en el pico un mango y sobre un ala amarillo el limón de Filipillo. Y el higo al otro lado, redondo, dulce y dulce. Entonces, Tico Tango vio la serpiente Teresa con una roja cereza. Y Tico Tango pensó, ¡qué linda! Y ¡sas! Se la llevó. El Loro Tico Tango llevaba en el pico el mango y sobre un ala amarillo el limón de Filipillo. Y el higo al otro lado, redondo, dulce y morado. Y en la espalda con destreza, la roja y rica cereza. Entonces, vio a la rana Petita con unas verdes fresquitas. Y Tico Tango pensó, ¡qué verde! Y las agarró. El Loro Tico Tango llevaba en el pico un mango y sobre un ala amarillo el limón de Filipillo. Y el higo al otro lado, redondo, dulce y morado. Y en la espalda con destreza, la roja y rica cereza. Y en una garra agarrada, las uvas verdes robadas. Entonces, vio al jaguar Soraya con una naranja de papaya. Y Tico Tango pensó, ¡qué rica! Y se la hortó. ¡Ay! ¡Qué loro tan tremendo! Vuelve otra vez, el Loro Tico Tango llevaba en el pico un mango. Y sobre un ala amarillo, el limón de Filipillo. Y el higo al otro lado, redondo, dulce y morado. Y en la espalda con destreza, la roja y rica cereza. Y en una garra agarradas, las uvas verdes robadas. Y en la otra, bien sujetada, la papaya anaranjada. Entonces, vio al lagarto Ramón con un dátil color marrón. Y Tico Tango pensó, ¡ese dátil tan rico aún me cabe en mi pico! Y sin pensarlo, el ladrón abrió su pico tragón. Adivinen qué pasó. Se le cayó el mango, se le cayó el limón, se le cayó el higo, se le cayó la cereza, también las uvas, y se le cayó la papaya. Al pobre Tico Tango, no le quedaba ni el mango. Mas sus amigos hambrientos se pusieron muy contentos. Juntaron todas las frutas que se le habían caído a Tico Tango para hacer una ensalada. Las lavaron, las pelaron y en trocitos las cortaron. El lorotico Tango, tristísimo sin su mango, se acordó de sus modales y habló con todos los animales. ¡Ay, por favor! exclamó. Perdónenme lo que le pasó. Y haciendo un gran esfuerzo, les pidió de su almuerzo. Entre todos pensaron y finalmente hablaron. Si nos bailas un tango, te damos algo del mango. ¡Ah! Mira, cómo estaba Tico Tango. Le dijeron que les bailara. Vamos a ver. Y Tico Tango pensó. ¡Qué hambre tengo! Y empezó a bailar. Y colorín colorado, este libro se ha terminado. Liz Nalesca, el día de hoy, le trae una manera divertida de jugar en casa a este juego que les encanta a ustedes en la escuela. ¿Cuál será? Un juego de memoria. Necesitamos solamente dos materiales. Necesitamos hoja y tijera. ¿Cómo vamos a dividir? Fácil. Tú agarras un marcador y vas a trazar una línea. Si piensas que necesitas la ayuda de mamá o de papá, es perfecto. Pueden ayudarte. Vas a trazar una línea recta. Y luego vas a trazar una, dos, tres y cuatro rayas para poder hacer los papelitos. Vamos a cortarlo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, con un marcador del color de su preferencia, pueden usar cualquier color. Negro, azul, morado, el color que tú quieras. Y vamos a hacer unos números. ¿Qué vamos a hacer con los papelitos? Vamos a ponerle los números. ¿Qué números vamos a hacer? Sencillo, los primeros cinco números. Vas a agarrar en un papel y vas a hacer el número uno. Y en otro, otra vez el número uno. Para que tengamos dos unos, dos, 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 tres, dos, cuatro y dos, cinco. ¿Qué vamos a hacer con estos papelitos? Vamos a jugar memoria, súper fácil. Los vamos a voltear. Vamos a revolverlos. Y vamos a organizar. Necesitamos hacer pares. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Ok. El número uno. Vamos a ver qué número hay aquí. Match. Dos, uno. Qué súper fácil y divertido. Así practicamos los números en casa. Un uno y un uno. El match perfecto. Vamos a intentar una vez más. A ver si tengo la misma suerte. Número tres. Número cuatro. ¿Es un match? No, no es un match. Vamos a ver. Vuelvo a cerrar. Número cuatro. Piensa, piensa, piensa. Yo lo acabo de abrir y el cuatro está por aquí. Tengo otro pad. Perfecto. Juego fácil y rápido para hacerlo en casa y poder practicar los números. Esto trajo para ustedes dos opciones de proyecto. Súper fácil y rápido. Les voy a explicar la parte del primer proyecto. Este primer proyecto necesita solo tres materiales. Necesitamos paleta, necesitamos un marcador y un vasito o una bolsita. Simple. Lo que ustedes tengan en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir practicando los números. Es muy importante que sepamos cuando volvamos a la escuela muy bien los números. No los olvidemos y practiquemos sobre todo nuestro español. ¿Qué número vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el número uno. Número, pollito, si necesitas ayuda, pídele ayuda a mamá si necesitas que te hagamos los puntitos. Número dos. Número tres. Número cuatro. Y número cinco. Al número uno le voy a hacer dos formas. No. Una sola forma porque es el número uno. Aquí vamos a hacerle un círculo. Al número dos le voy a hacer una forma diferente. Le voy a hacer un triángulo. ¿Un solo triángulo? No. Es el número dos. Lleva dos triángulos. Al número tres le voy a hacer un cuadrado o dos cuadrados. No. Lleva tres cuadrados. Al número cuatro le voy a hacer un rectángulo. Dos rectángulos. Tres rectángulos. Y cuatro rectángulos. Si quieres hacerle una misma figura a todos los números, también está perfecto. Solo es manera de practicar números y figuras. Y al número cinco le voy a hacer la favorita de casi todos los niños de Aprende. Corazones. Vamos a contar un corazón, dos corazones, tres corazones, cuatro corazones y cinco corazones. Puedes practicar números y figuras. Ok. Ahora yo los voy a poner todos en este vaso. Vamos a ver. Puedes cerrar tus ojos. Puedes hacerlo con los ojos abiertos como tú prefieras. Voy a escoger. Saqué tres cuadrados o un círculo. No. Saqué el número cinco que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco corazones. Y de esta manera puedes practicar en casa, con mamá, con papá o con cualquiera de tus hermanos. Dejo para ustedes también una segunda opción de proyecto. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta segunda opción de proyecto? Súper fácil. Una hoja o papel de color. Marcadores de colores o lápices. Un pegamento. Pasta. Play-doh. Y chirlos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a pegar cinco papelitos porque estamos practicando los números del uno al cinco. Cinco papelitos. ¿Qué vamos a hacer? Pegamento. Pasta. Poquito, poquito. No, muchito. Vamos a pegar uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cuatro. Y cinco. Luego. Que le haya puesto pegamento a mis cinco papeles. voy a hacer el procedimiento número 2. Voy a agarrar Play Doh, voy a hacer un pequeño círculo y lo voy a poner encima del papelito de color. Voy a hacer otro igual. Encima del otro papelito. Lo vamos a aplastar muy poquito. ¿Qué proyecto iremos a hacer? Vamos a ver. Número 3. El cuarto y uno más. Luego que todos estén ya listos, voy a poner los números con el color que tú prefieras. Mi naleja prefiere el color azul. Voy a escribir aquí el número 3. Aquí voy a escribir el número 5. Aquí voy a hacer el número 2. Aquí voy a poner el número 1. Y aquí el número 4. Luego voy a agarrar la pasta. Puedes utilizarla larga o puedes cortarla. Es tu decisión. Mi naleja lo quiere hacer un poco pequeño. Y lo corto al nivel de mi preferencia. Voy a enterrarlo muy suavecito. Recordemos que es súper frágil la pasta. Voy a colocar este aquí. Voy a hacer el 2 un poquito más pequeño. Súper suave. Voy a hacer el 1 más pequeñito. Y el 4 un poquito más largo. Luego, ¿qué voy a hacer? Aquí está el número 3, el número 5, el número 2, el número 1 y el número 4. Mmm, fácil. Con 1 chirrios, tú vas a colocar la cantidad del número que esté allí escrito. ¿Qué número dice aquí, el número 1? No, es el número 3. Vas a colocar 3 chirrios. Súper, súper suave. 1, 2 y 3. Con mucho cuidado para que no vamos a partir la pasta que es súper, súper frágil. Ahora vamos a hacer el número 5. ¿Cuántos vamos a poner? 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Mmm, qué lindo se va viendo nuestro proyecto! Ahora aquí es el número 2. 1 y 2. Aquí, ¿cuántos van? Solo 1. 1 solito. Y aquí está el número 4. 1, 2, 3 y 4. El proyecto de Minalesca está súper listo. ¡Ay! ¡Claro que no! Falta lo más importante. ¿Qué le falta a este proyecto? Sí, señor, le falta el nombre porque si el proyecto no lleva nombre, va a la basura. Mi nombre es Nalesca. N-A-L-E-S-K-I-A. Mi proyecto está súper listo. Bueno, deseo que todos los practiquen en casa para que sigamos practicando nuestro español y volvamos a la escuela todos listos a continuar en nuestro aprendizaje. Besos, los quiero mucho. Por acá los esperamos pronto y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!